Mis comienzos como músico fueron en el año 1992, en Caracas, en el núcleo de La Rinconada. Fue algo muy bonito, realmente, esa etapa orquestal y de iniciación a la música. En el 2013-2014, el maestro José Antonio Abreu me da un gran, gran, gran reto, que es fundar y crear el primer núcleo en el centro, en el corazón de un cerro o una barriada de Caracas. Fuimos reclutando personas a personas y logramos hacer el homenaje del maestro Abreu. Hubo, creo que un récord de asistencia y récord de escenario, casi 300 músicos en escena, en el cual la mitad era venezolano y la mitad era colombiano. Una orquesta binacional dirigida por el maestro Manuel López Gómez. Nos vimos en la necesidad de crear una fundación. Una fundación se llama Fundi Musical Fundación para la Integración Musical de Colombia. Esta fundación se encarga de tratar de replicar el sistema de orquesta de Venezuela, el modelo del sistema de orquesta de Venezuela en Colombia. En el año 2019 se hizo la grabación de un álbum llamado Regreso. Fuimos nominados al Latin Grammy y resultamos ganador también del Latin Grammy. 2020 para nosotros fue un comienzo muy bonito, ya que veníamos como la espuma de un 2019 muy fuerte. Pero bueno, llegó lo del coronavirus y lamentablemente no tenemos recursos suficientes para poder ayudar a la mayoría de todo este gremio, tanto venezolano como colombiano. Les pido un apoyo a toda esta población que realmente enriquece el pueblo colombiano con música y con arte.